Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe S. School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní. Y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de estos hermosos pasajes de la historia nuestra, de la historia en el Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de la corriente libertadora del sur. Miren ustedes, yo envié la semana pasada un video, un video para que ustedes puedan tener conocimiento ya como aprendizaje previo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la corriente libertadora del sur. Y el protagonista principal de esta corriente libertad en el Perú y sobre todo en América va a ser nada menos y nada más este ilustre caballero que lo tenemos ahora en pantalla. Estamos hablando de Don José de San Martín. ¿Cuál fue su nombre real de este personaje? José Francisco de San Martín Matorras. Miren ustedes, más conocido como el Santo de la Espada. Dice que cuando él desnudaba su espada, se iluminaba la luz de la libertad. Santo de la espada. Así se le va a conocer al generalísimo Don José de San Martín. Camila, ¿con qué nombre se le conocía al general San Martín? ¿Con el nombre de él? El Santo de la Espada. Eso, muy bien. El Santo de la Espada. Este ilustre caballero, nacido en Argentina en 1778, nació en un pueblito bastante humilde llamado Yapeyú. Miren ustedes, propuso una estrategia novedosa. Miren ustedes, ¿qué cosa fue instalar un gobierno que sea independiente del yugo español? No solamente para el Perú, sino también para las naciones en América del Sur. Este personaje, conocido, te dije, como el Santo de la Espada, fue el protagonista principal de la corriente libertadora en el sur, de la corriente de libertad en el sur. Acuérdate que las Cortes de Cádiz y la primera constitución para América se vinieron abajo. Por más que los españoles, golpeándose el pecho y decían, por mi culpa, por mi culpa, y por mi gran culpa, América quiere separarse de nosotros. Es verdad. Tú sabes perfectamente bien que España propagó malos tratos. España le dio malos tratos a América y en especial al Perú. Entonces, ya ese vaso con agua rebalsó. Acá en América y en el Perú se buscaba la libertad y la independencia. España dijo, ahora te prometo, ya no te voy a tratar mal. Ahora te voy a tratar bien. Donde hubo malos tratos, ahora habrá buenos tratos. Pero no te separes de mí, por favor, Lucía. No te separes de mí, le dijo España, a América y al Perú. ¿Y qué cosa respondió Lucía? El Perú y América. No, ya no quiero buenos tratos. Ahora quiero la separación. ¿Qué cosa le dijo América y el Perú a España? Lucía, ¿qué cosa quería? La separación. Preparación, quiero divorciarme de ti, le dijo América a España. Por esa razón, se inició una corriente de libertad. Y esa corriente de libertad se denominó corriente libertadora del sur. Dice, mira tú, esta corriente libertadora del sur se llamó así porque fue el proceso que logró la independencia de las colonias que tenía España en la parte sur de nuestro continente. Argentina, Chile y Perú van a ser las primeras naciones, van a ser los primeros territorios, van a ser los primeros países en ser libres. Pero eso costó, Lucía, Camila, Maite, Renzo. La independencia, señores, y la libertad costó muchas vidas. Costó mucho derramamiento de sangre. Se luchó por la libertad. Se luchó por la justicia. Por eso, cada 28 de julio, miren ustedes, cuando celebramos nuestra independencia, recordamos a aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida para tener un país y un continente libre del yugo, del abusivo sistema español. La corriente libertadora del sur, te repito, se llamó corriente libertadora del sur a las expediciones que van a ser financiadas por muchos comerciantes, principalmente argentinos y posteriormente chilenos. Mira tú, ¿cuál fue la intención de esta corriente libertadora del sur? ¿Cuál fue el sueño del general San Martín? Escúchame, Camila. Primero, liberar a su patria. Este nació en Argentina. Entonces San Martín soñó y preparó su plan de buscar y alcanzar la libertad argentina. Luego dijo, solo no puedo. Por esa razón, Camila, por esa razón, el general San Martín formó su primer ejército. Ese primer ejército que San Martín formó aproximadamente en 1815, 1816, fue nada más y nada menos el ejército de granaderos a caballo. Ese ejército va a estar constituido para dar libertad, nada más y nada menos, o para luchar por la libertad de Argentina. Y en efecto, ¿saben quién fue San Martín? San Martín fue un hombre muy elegante, fue un hombre de buena presencia, fue un hombre muy culto, desde los 12 años de edad, se enroló a las filas del ejército español. Fue el mejor soldado que tuvo España. Gracias a la labor del general San Martín, España anexó muchos territorios en América y también en el continente africano, o sea, tuvo muchas colonias. San Martín le dio muchos triunfos, nada más y nada menos, a España. Por esa razón, a sus 42, 43 años, subió y ascendió al grado de general. Mira tú, al grado de general. O sea que primero el general San Martín fue alférez, o subteniente, fue teniente, fue capitán, fue mayor, fue comandante, fue coronel, y luego general a los 42 años de edad. Mira tú, luego San Martín se dio cuenta, gracias al grito de libertad, gracias al grito de América para los americanos, de Jacques Monroe. Mira, ¿qué cosa dijo el general San Martín? Voy a luchar, voy a luchar por la libertad. ¿Qué hago yo, americano, luchando a favor de Europa en contra de América? Por esa razón San Martín hizo esto, mira, se quitó la cazaquilla de España y se puso la cazaquilla del Perú. Se puso la cazaquilla de América y dijo, voy a luchar por América libre. Y formó ese ejército, ese primer ejército de granaeros a caballo. Y luchó por la libertad argentina. Cuando España se entera que el mejor de sus hombres, que el mejor soldado, que el mejor militar, ahora luchaba en contra de él, ¿no lo podía creer? ¿No lo podía creer? San Martín fue muy querido. José Francisco de San Martín Matorras fue muy querido y aplaudido por España y ahora luchaba en contra de España. Luchó en una gloriosa batalla, la famosa batalla de San Lorenzo, 1815. Luego España dijo, está bien San Martín, vamos a dialogar, ¿qué cosa es lo que quieres? Le dijo España al general San Martín. Y San Martín dijo, quiero ver a mi patria libre. Y como era ingreído de España, España pensó que San Martín, después de lograr la independencia de su patria, todo quedaría ahí y San Martín volvería a las filas del ejército español. Por esa razón España, luego de la famosa conferencia o congreso de Tucumán, 1816, ¿qué hace España? Reconoce la independencia argentina. Y Argentina, mis apreciados estudiantes, se va a convertir, se va a convertir en el primer país libre en toda América del Sur. No te olvides de esto, Mateo Callagua. Argentina va a ser el primer país, pregunta de examen, el primer país libre, miren ustedes, en toda América del Sur. San Martín logró su propósito, España aceptó la propuesta de San Martín, pero ¿sabes una cosa? España ni se imaginaba que San Martín tenía un plan. España ni se imaginaba que San Martín quería no solamente liberar a Argentina, sino también liberar a Chile y después liberar al Perú. Eso no sabía. España, por esa razón, aceptó declarar libre a Argentina. Si España hubiese, si España se hubiese enterado de los planes del general San Martín, señores, no hubiese declarado libre a Argentina. La historia hubiese sido otra. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los objetivos del general San Martín? Cuatro objetivos importantes. El primer objetivo, cruzar la elevada altura de la cordillera de los Andes. O sea que, para pasar de Argentina a Chile, San Martín tenía que someterse a una larga travesía. ¿Qué cosa? Subir la elevada altura de la cordillera de los Andes. ¿De cuántos estamos hablando? De 6.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Y subir a caballo, eso era imposible, ¿sí o no, Camila? Subir a altura a caballo era un suicidio. Por esa razón, escúchame bien, entiéndeme, por favor, por esa razón, San Martín, ¿qué cosa? Creó un nuevo ejército. Dejó de lado el ejército de granaderos a caballo y creó un nuevo ejército. ¿Cuál fue ese ejército, profesor? César Uribe. ¿Cuál fue? El ejército de los Andes. ¿Cómo se llamó, Camila? El ejército de los Andes. Perfecto. ¿Por qué se llamó ejército de los Andes? Porque iban a trepar la elevada altura de la cordillera de los Andes. Para pasar de Argentina a Chile, tenían que desarrollar y experimentar esta larga y penosa travesía. El segundo objetivo, independizar Chile. El tercer objetivo, bloquear el puerto del Callao. Miren ustedes, San Martín, va a enterarse después de los viajes de Cochrane, se va a enterar que en el puerto principal llamado Callao, se encontraba una gran fortaleza, la fortaleza del Real Felipe o los castillos del Real Felipe. Entonces San Martín dijo, esto tenemos que, ¿qué cosa? Bloquearlo para que no se afecte nuestra llegada al Perú. Y el cuarto objetivo, ¿cuál fue? Independizar el Perú. Vaya que sí lo logró. Miren ustedes, estos fueron los cuatro objetivos del general San Martín. Y ahora en pantalla, Camila, ahora en pantalla, Mateo Callagua, está Mateito, Mateo Callagua, no lo escucho, no lo veo. Sí, profesor. ¿Vos cómo estás, hijo? Mateo Callagua, escúchame con atención. Argentina, vuelvo a repetir, fue el primer país en proclamar su independencia. Desde donde se planteó la liberación de Chile y la liberación de nuestro país. No te olvides, el ejército de los Andes, ahí está, lo ves a este elegante caballero, más conocido como el santo de la espada. Ahí está con su ejército de los Andes, un ejército que se preparó para treparla. ¿Qué cosa va a trepar? Los Andes y llegar, nada menos y nada más, a Chile. ¿Quedó claro? Acá estamos observando, miren ustedes en resumen y esto va a dar vuelta, dice que San Martín para llegar a Chile trepó los Andes, ¿correcto? En camino a Chile trepando los Andes, San Martín va a desarrollar, frente al ejército realista de España, va a desarrollar tres grandes batallas. Miren ustedes, tres grandes batallas. La primera, la segunda y la tercera. Hablemos de la primera batalla. Señores, 12 de febrero de 1817, en los cerros de Chacabuco se va a desarrollar la batalla del mismo nombre. Resultado entre, entre patriotas americanos y realistas de España, siempre los españoles, siempre los realistas, van a ser en número de soldados mucho mayor que los patriotas. A pesar de ser menos, porque San Martín formó un ejército con mil ochocientos hombres aproximadamente, y los realistas eran más de cuatro mil. A pesar de ser más y ser menos nosotros, nos enfrentamos en Chacabuco el 12 de febrero de mil ochocientos diecisiete. Batalla que lleva el mismo nombre en Chacabuco. Y en esa batalla, a pesar de ser menos, Lucía, ganamos. San Martín metió el primer gol. Miren ustedes en este partido, en esta, en esta guerra por la independencia. Ganamos en Chacabuco. Los realistas tuvieron que retroceder y los patriotas americanos avanzaron. Miren ustedes, siguieron avanzando. No fue tan rápida la acción. Y el diecinueve de marzo de mil ochocientos dieciocho, ya cuando estábamos en la cúspide ya, se va a desarrollar una segunda batalla. La famosa batalla de Cancha Rayada. Esta va a ser la primera derrota que va a tener el general San Martín rumbo a Chile. ¿Y por qué nos ganaron? ¿Por qué se llamó Cancha Rayada? Cancha del territorio donde se va a pelear. ¿Rayada por qué? Porque estaba subdividida en tres bandos. Tres bandos, miren ustedes, marcados, se enfrentaron a solo un bando del general San Martín. Y ahí nos esperaron. Acuérdate que los españoles perdieron en Chacabuco, retrocedieron y llegaron más refuerzos por parte de Fernando VII. Y ellos formaron tres bandos marcados y ahí esperaron el avance de San Martín. Por eso se llamó Cancha Rayada. Y ahí como se triplicó la fuerza de los realistas, derrotaron al general San Martín. San Martín retrocede un paso pero para para dar cinco pasos después en adelante. Y el 5 de abril de 1818, miren ustedes, días más tarde, nos vamos a enfrentar ya nuevamente con los realistas en una tercera batalla. La famosa y gloriosa y sangrienta batalla de Maipú. 5 de abril de 1818. Esta fue la victoria más importante del general San Martín Lucía. Esta fue la victoria más grande que tuvo el general San Martín. Y con esta batalla, la batalla de Maipú, escúchame bien Mateo, con esta batalla San Martín logró la independencia de Chile. ¿Cómo se llamó la batalla Mateo? Batalla de Maipú. Con esa batalla de Maipú, el general San Martín, ¿qué cosa? Logró la independencia nada más y nada menos de nuestro vecino país y hermano Chile. La gente aplaudió. La gente lloró de emoción. La gente en Chile se abrazó. Miren ustedes, y San Martín muy elogiado, miren ustedes, elige al primer gobernante de este país y nada más y nada menos fue el chileno Bernardo Oguins. Bernardo Oguins, está ahí en la pantalla, Bernardo Oguins se convierte en el primer presidente, en el primer gobernante que tuvo Chile. Este fue nombrado por el general San Martín. Miren ustedes, luego de que San Martín lo nombró a Bernardo Oguins, primer gobernante en Chile, Chile empieza a nacer ya como estado al mando de Oguin. Miren lo que hizo el general San Martín. Conversó con Oguins y le pidió permiso para que San Martín se quedara momentáneamente en Chile. ¿Cuántos hombres tenía el general San Martín? Solo contaba con 1700 hombres. Había tenido muchas bajas en las batallas estudiadas anteriormente. Por esa razón San Martín dijo, si yo me voy al Perú con 1700 hombres, ni cosquillas le hago al ejército realista. Por esa razón Maite, por esa razón Renzo Reyes, San Martín le pidió a Bernardo Oguins quedarse en Chile. Oguin le dijo, quédate en tu casa. ¿Y para qué se quedó? ¿Para qué se quedó San Martín en Chile? La historia, César Uribe, Jorge Basadre, nos dice que San Martín se quedó en Chile aproximadamente dos años. Miren ustedes, desde el 5 de abril de 1818 hasta el 20 de agosto de 1820. San Martín se queda en Chile descansando. No, San Martín se queda en Chile porque era consciente que con 1700 hombres no le hacía cosquillas a un ejército de más de 20 mil hombres que estaba acá en el Perú dirigido nada más por el virrey Pesuela y liderado por el rey Fernando VII de España. San Martín fue consciente y dijo, me quedo en Chile. ¿Para qué? Para reclutar hombres, para conseguir más soldados, para comprar armas, para comprar barcos, para comprar municiones, para comprar alimentos y sobre todo para prepararse en venir al Perú. San Martín era soldado pero no era marino. Por lo tanto, San Martín la única forma en llegar al Perú era por vía marítima. Mientras que San Martín entrenaba, mientras que San Martín se preparaba, mientras que San Martín reclutaba hombres, soldados, San Martín como desconocía del campo marítimo llamó a su gran amigo. ¿Y saben quién fue su gran amigo? Un escocés, un viejo lobo en el mar. Estamos hablando de Lord Tomás Alejandro Cochraney. Lord Tomás Alejandro Cochraney. Grábate Cochraney. Este escocés fue enviado por el general San Martín dos oportunidades, en dos oportunidades desde Valparaíso, Chile, con destino al Perú por vía marítima. Porque Cochrane conocía del mar. Entonces, por esa razón Cochraney vino al Perú por vía marítima. ¿Para qué? Para estudiar. ¿Qué cosa? ¿Dónde? Podían desembarcar cuando venga San Martín. Por eso se estudió caletas, se estudió puertos, se estudió bahías, se estudió penínsulas y Cochraney llegó al Callao. Y cuando estaba en el Callao, miren ustedes, observó que en el puerto del Callao existía nada más y nada menos la fortaleza del Real Felipe. ¡Guau! Dijo. Vio que los cañones se apuntaban hacia el mar y todos estos esperaban a San Martín. ¿Qué cosa hizo Cochrane? Dio la vuelta, se regresó a Chile y le contó al general San Martín ni loco llegues al Callao porque en el Callao te están esperando. Hay una fortaleza llamada Fortaleza del Real Felipe o los Castillos del Real Felipe donde están los soldados apuntando con cañones y alcabuzes al mar. Si tú llegas ¡pum! Por esa razón Camila cuando el general San Martín viene de Valparaíso al Perú nunca llega al Callao. ¿Desembocó dónde? En la bahía de Paracas. ¿Dónde queda Paracas? Al sur de Lima. ¿Dónde? En un pueblo llamado Pisco en el Chaco ahí San Martín desembarcó. Mira tú escúchame con atención mírame 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 atento con atención San Martín se quedó dos años en Chile ya te dije qué haciendo luego de dos años aproximadamente mira tú un 20 de agosto de 1820 el general San Martín el general San Martín zarpó de Valparaíso con 17 buques de guerra con 4118 hombres que pertenecían a las tres armas infantería caballería y artillería por eso que cuando San Martín llega con ese ejército miren nada más y nada menos ¿qué cosa? Crea un nuevo departamento en la historia y ese nuevo departamento en la historia que van a hacer se llamará Ica Ica ¿Han escuchado hablar de Ica? Sí, ¿no es cierto? Ica ¿Por qué se llama Ica Lucía? En honor a los hombres que trajo el general San Martín hombres que pertenecían a infantería caballería y artillería y artillería ¿me entendieron? Sí Lucía Sí Perfecto Entonces mira lo que le dijo también San Martín a Cochrane Cochrane yo no conozco yo no conozco nada del campo marítimo yo no conozco nada del campo marítimo por lo tanto me pongo a tus órdenes tú serás el jefe y esa expedición que partió el 20 de agosto de Chile con destino al Perú se llamó Expedición Libertadora al Perú ¿cuánto tiempo navegó San Martín con Cochrane y sus 17 buques de guerra para llegar al Perú 18 días hoy estamos cinco miren ustedes ¿no? 18 días por esa razón San Martín partió el 20 de agosto y llegó el día 7 de septiembre de 1820 por primera vez al Perú por primera vez al Perú 18 días navegando en el mar 20 de agosto y llegó el 7 de septiembre de 1820 a ese día la historia lo ha bautizado como el primer día de la libertad del Perú ese fue el primer día en que San Martín coloca sus pies en territorio peruano muchos dicen que San Martín luego de viajar 18 días en el mar llegó a Paracas miren ustedes ya saben por qué se embarcó en Paracas y por qué no en el Callado porque el Callado lo esperaba dice que San Martín después de viajar 18 días San Martín después de viajar 18 días cansado se quedó dormido y luego entre su sueño soñó con unas aves que tenían las alas rojas y el pecho blanco eso nos hacían en primaria ¿no es cierto? y luego despertó y dijo ah ya sé cómo será la bandera del Perú señores eso es un maquillaje en la historia San Martín no tuvo tiempo ni siquiera para descansar lo primero que hizo el general San Martín cuando llegó a Paracas fue organizar su ejército 4118 hombres y luego ¿qué hace el general San Martín? luego ¿qué hace el general San Martín? llama al mejor de sus hombres y nada más fue Juan Álvarez de Arenales Juan Antonio Álvarez de Arenales le dijo Arenales anda ve a toda la parte sur y centro y proclámame libertad a todos esos pueblos llévate mil hombres mientras que San Martín estaba ahí organizando su ejército un campesino un cholito cusqueño con sus yanquisitos se le presentó al general San Martín le dijo mi general quiero ser tu soldado y San Martín lo miró al cholo y le dijo tú serás el primer soldado peruano en mis filas ¿y saben de quién estamos hablando? estamos hablando nada más y nada menos de un humilde campesino Francisco de Vidal se convierte en el primer soldado peruano en las filas del ejército del general San Martín luego dice la historia César Uribe se presenta una morena gordita ella mofletuda sin zapatos de la mano con sus cuatro negritos con sus cuatro hijos se le acerca al general San Martín y le dice mi general he venido hasta acá para entregarte a mis cuatro negros San Martín mira a la negra y le dice negra ¿no te da pena entregarme tus cuatro negros sabiendo que están muy jóvenes y puedan morir? ¿y sabe qué le contestó la negra? no San Martín no me da pena lo que sí me da pena es no haber tenido 40 negros para entregártelo y para que luchen por mi patria mira tú la mujer de color también jugó un papel importantísimo cuenta la historia que después de dar órdenes a Álvarez de Renales este se fue ¿a dónde? se fue a Nazca Palpa Ingenio Guanta Guamanga Sucre Ayacucho se fue a Tarma La Orolla y todo el Valle del Mantaro ¿qué cosa? proclamando libertad Juan Álvarez de Arenales se llevó mil hombres y cuando volteó hacia atrás ya no tenía mil hombres tenía cinco mil hombres cuatro mil más de lo que había llevado y esos cuatro mil más era un ejército de campesinos era un ejército de montoneros con ondas palos guaracas picos miren se unieron al ejército nada más y nada menos de Juan Álvarez de Arenales y el mismo general San Martín dijo yo iré a la capital primero voy a los pueblos del norte y es así como San Martín llega a los pueblos del norte llega a Paramonga Guacho y en Guaura San Martín da su primer discurso y expresa las mismas palabras que expresó aquel sábado 28 de julio de 1821 miren ustedes cuando San Martín llega al Perú Pesuela el Virrey se entera que San Martín ya había desembarcado él lo seguía esperando en el Callao miren ustedes y por esa razón lo cita a una conferencia en Miraflores donde San Martín no va envía a su representante y el representante de San Martín fue Juan Juan García del Río y Tomás Guido el Virrey tampoco va envía a Dionisio Capaz y Poli Tunaro y como los dueños no fueron los payasos no llegaron a ningún acuerdo vamos los planteaba aspectos completamente distintos miren ustedes en otras palabras las conversaciones en la conferencia de Miraflores fracasaron debido a que las propuestas eran definitivamente otras miren ustedes entonces esto aconteció San Martín luego de estar en Guaura ingresa a nuestra ciudad capital convoca a un cabildo miren ustedes se firma el acta de la independencia miren ustedes se firma un 15 de julio de 1821 Manuel Pérez de Tudela va a ser el secretario que va a redactar el acta de la independencia y luego después que los vecinos más notables de Lima firman el acta de la independencia San Martín acuerda con estos vecinos proclamar nuestra independencia aquel sábado 28 de julio de 1821 nunca dejemos de qué cosa olvidar esas entrañables palabras que dijo el general San Martín qué cosa es lo que dijo con el pabellón en la mano luego de escuchar misa en la catedral de Lima dijo compatriotas desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende viva la patria viva la libertad y viva la independencia fueron las palabras de nuestro generalísimo don José de San Martín quedó claro si Lucía Camila ya ustedes van a reforzar con el video que envié la semana pasada a prepararse mis apreciados estudiantes Mateo Callagua quedó claro Fernanda Fernanda quesada bien perfecto entonces ha sido tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní se despide responsable del curso de historia del Perú gracias a todos y cada uno de ustedes mis apreciados estudiantes hasta la próxima semana a estudiar gracias un buen día gracias gracias chao